Mamá, ¿qué dirías si yo supiera que uno que va a ir a la cárcel es inocente? Bueno, Bart, tu tío Arturo tenía un dicho. Primero dispara y luego lo revisas. Por desgracia, un día puso su teoría en práctica. Tuvieron que llamar a 70 aguaciles para someterlo y nunca más volveré a hablar de él. Mamá, mamá, mamá. Y si yo pudiera salvar a ese hombre, ¿debería decirlo? Amor, debes oír a tu corazón, no las voces de tu cabeza, como cierto tío hizo una mañana de diciembre.